¿Cómo se ha hablado en esta tribuna y seguramente se va a seguir hablando, no sé por cuánto tiempo, de las supuestas o supuestos malos manejos del sexenio pasado del exgobernador Juan Manuel Oliva? Y también lo hemos dicho aquí los representantes populares que pertenecemos a Acción Nacional, que no somos tapaderas de nadie, y lo hemos demostrado. Todas y cada una de las obras que se realizaron en el sexenio pasado, han sido verificadas y fiscalizadas por nuestro organismo fiscalizador. Y si existe, o repetimos, algún problema de tipo administrativo, legal o penal o del que sea, pues que se presenten las denuncias. Es tan sencillo como eso. De hecho, el Partido Revolucionario Institucional presentó denuncias ante la Procuraduría General de la República. ¿Dónde están esas acusaciones? ¿Ya se terminaron las investigaciones? Ojalá y que se termine por parte de esa autoridad federal que nada tiene que ver con Guanajuato. ¿Qué mejor transparencia, qué mejor cuidado de los recursos públicos de Guanajuato que los fiscalice, que los revise una autoridad federal? Y hasta ahora, pues nada sabemos. Ni nada se ha dicho por parte de la Procuraduría. Amigos diputados, está bien y estamos de acuerdo en que todos los recursos públicos deben ser transparentes y deben ser bien utilizados. Eso es algo que no podemos negar nadie. Pero no venir nada más a la tribuna a decir, y queremos que se castigue, y queremos que ya no haya opacidad. Señores, si hay pruebas que se presenten, señores, si tienen algo que ustedes puedan señalar ante las autoridades competentes, que ustedes háganlo, acción nacional tengan por seguro, que no va a ser nada para proteger a ningún funcionario que haya hecho mal uso de los recursos, y lo hemos demostrado en este sexenio y en el pasado. Por esa razón, yo les pido con todo respeto que no volvamos con palabrerías, que vayamos de estas palabras a los hechos y presentemos las pruebas ante la autoridad competente para que se castigue conforme a la ley a cualquiera de los funcionarios del sexenio pasado o de este. Es cuanto, presidente.